Nos encontramos nuevamente aquí con los compañeros de Cordón Ñuñoa, Cordón Centro y un representante de Cordón de Quinta Normal para retirar el certificado o el permiso de la superintendencia para la marcha que se realizará el día de mañana. Nuevamente, luego de una semana que se ha venido a consultar y se ha preguntado por el documento, no ha sido entregado. En estos momentos la marcha está aprobada con recorrido oficial de Frontier de la USAT a Plaza de los Héroes como lo habíamos planteado nosotros. Bueno, en eso nos encontramos. Tenemos que esperar la respuesta, sí, aún está en firma. Y bueno, considero una total incompetencia que aún no nos tengan respuesta o en la entrega del documento. Entonces la marcha no está autorizada o si no hay firma. Claro, se supone. Dijeron que está autorizada la marcha con nuestro recorrido oficial pero no han entregado el documento. O sea, que necesitan solamente ustedes el documento para que sean las firmas y que ya podrían marchar con la autorización. Aún no está firmado. ¿Cuál es tu demanda? Bueno, principalmente... ¿Te puedes poner al frente? ¿Tu nombre? Sí, nombre. Ignacio Bajardo, vosotros, 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 vosotros... Bueno, principalmente nuestra demanda, porque lo movilizando el día de mañana es principalmente la educación gratuita como un derecho universal y no como un bien de consumo y al mismo tiempo exigimos el final a PSU, la democratización del sistema educacional en lo que se refiere las mallas curriculares y la democratización del sistema educacional y exigimos el fin a la represión a nuestros compañeros que están siendo discriminados por movilizarse de estas movilizaciones estudiantiles de este año. ¿Esto se suma a la iniciativa del Tomaso Nacional que empezó esta semana? Claro, a esto se suma a lo que tú mencionaste que el Tomaso... ¿Esta marcha es parte de eso? Claro, esta marcha es parte de lo que es el Tomaso y nosotros le decimos ahora al gobierno y a la ministra Espíritu que si las demandas no son cumplidas, el movimiento estudiantil se seguirá radicalizando, se mate lo que aún está radicalizando. ¿Ustedes representan a los coordinadores policiales, son parte de la ASE, de la CONES, son otros grupos de secundarios? Bueno, nosotros somos otra orgánica estudiantil que representa el sector del movimiento estudiantil pero al mismo tiempo también trabajamos en conjunto con ASE y CONES pero no tenemos ninguna diferencia en conjunto porque hoy en día creemos que las demandas son las mismas y las luchas son las mismas. ¿Los cordones qué representan? ¿Cuántos colegios? ¿Qué sectores? Bueno, los cordones representan alrededor de 20 o 30 colegios de la Comuna de la Comunidad Metropolitana ubicados en Niñoa, Estación Central, Conchalí, Independencia. ¿Cuántos colegios que ustedes tienen están en toma o prácticas? Bueno, nosotros tenemos más o menos hasta ahora un catastro de 30 o 40 liceos en toma y alrededor de 20 o 30 liceos que están movilizados y que están a pos de empezar como más tomas, más movilizaciones. Este aumento también coincide con la consumida de las elecciones primarias. ¿Es parte también de la idea de ustedes y aumentando el movimiento y la radicalización? Claro, o sea, nosotros creemos esencialmente de que por qué se están tomando la decisión. Porque hoy en día el movimiento estudiantil no cree en esta clase política y cree que las soluciones no las van a dar el presidente, no las va al gobierno. El único movimiento que va a dar soluciones es el movimiento estudiantil. Está en la calle, está movilizándose. Esas son las respuestas que buscamos nosotros, en la calle. Eso también quiere decir que podría aumentar incluso más este movimiento y esta radicalización en noviembre. Claro, no descartamos que el movimiento estudiantil se radicalice más, con más tomas, con más paros, con más movilizaciones en la calle, con más propamiento de la alamida. Hay algo que no me parece. Dice que representan a cerca de 20 colegios de la región metropolitana, pero dice que tienen 40 en toma o en paro. O sea, nosotros tenemos catástrofes que existen dentro de la región metropolitana. 40 liceos en toma. Eso es lo que nosotros hablamos. ¿Quién más se pliega a la movilización de mañana? Bueno, a la movilización de mañana se pliega la Unión Clasista de Trabajadores, que es un sindicato en el cual nosotros estamos trabajando, y el movimiento IMSU, que se pliega nuestra convocatoria para mañana, al mismo tiempo que la hacen también a Dirono, que es un bocatoria.